Si la vida es un juego, ¿cuáles son sus reglas? Por un lado, tenemos las reglas naturales, que son por ejemplo las que están dominadas por todos los aspectos que trata la física. Pero en este vídeo me voy a centrar más en las reglas humanas. Las reglas humanas vienen a ser todo el aspecto normativo y legislativo que tenemos y por otro lado todos esos códigos culturales y morales que hay en un determinado contexto social. O sea, las reglas humanas en el juego de la vida son completamente moldeables y va a depender de la posición en la que estemos y del poder que tengamos. Por ejemplo, tú puedes hacer un acto que legalmente o incluso socialmente puede estar penado pero si realmente en la posición en la que estás nadie se da cuenta que has realizado esa acción la única persona que te va a juzgar por realizar ese tipo de actos vas a ser tú mismo. En el caso del poder podemos continuar con la misma persona, con el mismo ejemplo de antes. Esta persona que ha hecho algo que legalmente o socialmente puede estar, digamos, penado de alguna manera si tiene el suficiente poder como para doblegar esas reglas humanas va a salir. Ejemplos de este caso tenemos miles. Esos políticos que están en el poder aún después de haber sido juzgados y condenados por casos de corrupción y aún así siguen en su posición, como si nada. O también hay otros casos extremos que un narcotraficante que todo el mundo sabe dónde está y qué es lo que está haciendo y nadie se atreve a ir por él porque el poder que tiene va a doblegar esas leyes humanas. Casos así hay muchos. También existe otra perspectiva que es la que por ejemplo usan los abogados y las empresas que trata de conocerse también la ley que te puedas escudar en las deficiencias que éstas tienen para poder salirte con la tuya. Puedes usar las ambigüedades legales para reclamar cualquier tipo de cosa o salir indemne de cualquier tipo de situación. Puedes conocer también la ley que puedes, por ejemplo, siendo una empresa y esto que digo no lo digo como diciendo una hipótesis, esto lo hacen muchísimas multinacionales que es conocerse también la ley que ponerte justo en la línea del margen de la ley que no llega a ser ilegal para hacer tu actividad dentro del marco legal pero lo mínimo legal posible. Básicamente, ¿cuál es la moral de Jatí? Que por un lado necesitas posicionarte bien para jugar al juego de la vida, por otro lado, mientras más poder tengas, más facilidad vas a tener de ganar el juego y por otro, si conoces las reglas, las vas a poder manipular más o menos a tu antojo. Si tienes más poder, las puedes cambiar. Si las conoces perfectamente, puedes jugar con ellas y usarlas a favor. Recuerda que entre las reglas del juego, las reglas humanas no son fijas. Mejora tu posición y mejora tu poder para que puedas ganar este juego de la vida, para que te vaya bien en este juego de la vida. Por otro lado, también, mientras mejor conozcas las reglas tanto humanas como naturales, mejor puedes usarlas a tu favor. No es tanto de luchar contra las reglas, cosa que se pueda hacer con poder, podemos dar las reglas humanas con poder, sino que también es, según el contexto en el que te encuentres, usar todas esas reglas para que te sirvan a ti. Úsalas a favor. Con esto no quiero alentar a que seáis delincuentes ni nada por el estilo, nada que ver, sino que, simplemente, si estás jugando un juego, por lo menos conoce cómo jugar con las reglas que hay en ese juego. No dejes que el juego te domine a ti. Juega al juego, pero juégalo bien. Incluso hasta intenta dominarlo. Eso es todo. Un saludo.